Sabe Dios que no Que no puedo evitar Acordarme de ti Dios, quien más que Dios Sabe que siento yo Cuando no estás aquí Amor, no me dejes así Que no, no soy libre sin ti Encárcelame Bátame a tu piel Prisionero de tu amor Encárcelame Sabe Dios que no Que jamás aprendí A despedirme de ti Oh no, quien sabrá Llenar ese espacio detrás De tu sombra al matar Amor, si supieras que yo Ya no, no soy libre sin ti Encárcelame Bátame a tu piel Pisionero de tu amor Las clavitas del botón Sabe Dios que no No dejaré que la distancia nos separe Dios, quien más que Dios Podría hacerlo y sé muy bien que lo quiere Sabe Dios que no Que no hay nadie en este mundo para mí Dios, quien más que Dios Sabe que siento dolor Sabe Dios que no Comprarán a tu recuerdo Dios, quien más que Dios Esta es mi deseo Sabe Dios que no Consumido por las ganas de abrazarte Y de amasarte y mi amor Encárcelame Acércate 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 Y para siempre